Se quedó contigo, quedó contigo Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Hachas con Platanito Continuamos con Verónica y Ana Y ya estamos listos para enfrentarnos en un plátano caliente ¡Ay, güey! Pásalo, 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 plátano caliente Bueno, aquí se van a tener que pasar el plátano de mano en mano Cuando pare la música, aquella que tenga el plátano en la mano Puede recibir un pastelazo en la cara o puede que no lo reciba Al final, la que reciba menos pastelazos va a ser la vencedora ¿Listas? Tengo miedo No pasa nada Solo despídense de su belleza ¿Listo, Platanito? ¡Listo! ¡Venimos música! Y ahí va el plátano de mano en mano Completito No lo vayan a soltar porque entonces se activa automáticamente el pastelazo ¡Apúrate, Vero! ¡Ay, Vero, se lo regresa ahora! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡A la otra mano! ¡Se están peleando por el plátano! ¡No lo suelten! ¡No lo suelten! ¡No lo suelten, amigas! Porque les puede caer un pastelazo de repente ¿Quién lo soltará? ¡A las dos por estar agarrando el plátano en las dos! ¡Recibieron el pastelazo en las dos! ¡Por tramposos por no soltarlo! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Chequen esto! ¡Qué divertido! ¡Estamos empatados! Sí, pero perdieron las dos porque agarraron el plátano ¡Se lo tienen que ir pasando y soltando! Bueno, ahí le va el plátano, a Vero ¿Lista? Sí, listo, Vero Aquí te lo entrego Y va de mano en mano cuando suene la música ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Ahí va el plátano y viene de regreso hacia Vero! ¡Rápido! ¡A las manos de Ana! ¡No lo suelten, muchacha! ¡Se arregló el plátano! ¡Ahí está, Vero! ¡Ya lo recogí! ¡Por eso no tiene novio! ¡Agárrenlo bien! ¡Pérenlo fuerte! ¡No hay que pelarlo, nada más hay que pasarlo de mano en mano! ¡Son buenas para agarrar el plátano! ¡Ay, ay, ay! ¡Segundo pastelazo que recibe Ana! Es que yo le agarré ¡Chequen la repetición! ¡Yo le agarré el plátano! ¡No seas mañoso, Platanito! ¡Ella me empezó a pegar y yo lo agarré! ¡Tengo las boobies llenas de crema! ¡Hasta el momento va perdiendo Ana! ¡Pedimos música a Platanito para que empiece a rotar el plátano! ¡Ahí está ya la música! ¡Hasta el momento! ¡Hasta ahorita va ganando, Vero! ¡Ahí está! ¡No lo pones, se pierde! ¡Se puede activar! ¡Hala, la soja! ¡Es una banana muy canija! ¡Plátano, mecho! ¡Plátano, caliente! ¡Puedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasó! ¡El pastelazo se lo llevó, Vero! ¡Se lo llevó, Vero! ¡Hasta este momento están empatadas! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Hasta el momento están empatadas! ¡Sí! ¡Pedimos música a Platanito! ¡Y vamos para el desempate! ¡Venga, la siguiente ronda! ¡Ahí está! ¡Lo agarra Verónica! ¡Que lo regresa deslizándoselo de mano en mano! ¡Venga, ya! ¡Haga el pase completo! ¡Ah, no, no lo quiere soltar! ¡Ah, no lo quiere soltar! ¡Ya lo sueltan con miedo! ¡Ya Verónica ya tiene su técnica para no perder! ¡Ahora lo sabe! ¡Lo está haciendo más rápido en este momento! ¡Vamos a ver quién le da perdón! ¡No lo suelta, muchachos! ¡Vero, Verónica, se está escondiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Recibió el pastelazo Ana! ¡Así que la ganadora es Verónica! ¡Verónica, Ana! ¡El plátano caliente! ¡Amigos, esto fue el plátano caliente! ¡Muchísimas gracias, Ana Lasalia! ¡Verónica, Montes, muchas gracias! ¡Están guapísimas! ¡Las queremos! ¡Y amigos, sigan con nosotros! ¡Que regresamos con Virginia Marín y Jonathan Curi! ¡Aquí en Noches con Platanito! ¡Aigua! ¡Ajala, ajala! ¡Ajala, ajala! ¡Ajala, ajala! ¡Ajala, ajala! ¡Ajala!